Vamos a seguir avanzando con más bonitos temas por aquí Guapanguito compadre, a ver qué les parece a los guapangos Al muy estilo sabidos de tamborazo banda show Saluditos a la gente de la Unión Americana compadre, a todos ellos, a todos Gracias por el apoyo Vamos pues compadre a deleitarles con este tema por ahí, a ver qué les parece Al estilo sabidos de tamborazo banda show ¿Esto qué dice? ¡Tan bonita compadre! ¡Suérele! Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, cada que la veo pasar, por la esquina de su casa me doy controlar Yo no sé lo que me pasa, tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo, si alguien quiere intervenir, tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, ya de tanto caminar, a vereda y se caminó Que era su casa llegar, nada más que no me animo Un domingo platiqué, con ella al salir de misa su pelo suelto miré Vamos a ver si a la vista, con el viento me enoje, ella se moría de risa Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, ella me pidió un favor, dos listones le comprara Pero eran de cualquier color porque los necesitaba Tres listones le compré, pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué, solo dos necesitaba y el tercero me amarré Pa' que ya no se soltara Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Suelto quien la ve que no suspira, yo se los apuesto Andale pues, hay que ande con este tema por ahí bonito para todos ustedes Creo que sí, con mucho gusto